Las buenas noticias hay que celebrarlas. Se va a inaugurar el segundo centro de medicina nuclear y radioterapia en Santa Cruz para fortalecer la lucha contra el cáncer de manera accesible para todos los bolivianos. En el mes de agosto hemos hecho cuatro operativos significativos donde se han comisado más de dos mil setecientos veintisiete artefactos que han sido comisados en las localidades de Charaña y Achicarrí. Más de cuatrocientos cincuenta y dos millones de bolivianos en mercancía comisada por la Aduana Nacional. El contrabando es un delito penado por ley. Denuncia. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico destruyó una pista clandestina en el municipio de Charagua a sesenta kilómetros de la frontera con la República del Paraguay. Se secuestró una avioneta y más de trescientos sesenta y nueve kilos de cocaína logrando afectar al narcotráfico en uno punto un millones de dólares. Por tanto estamos demostrando que la lucha contra el narcotráfico en nuestro país es una lucha realizada y efectuada de manera transparente. El mundo está cambiando y nosotros vamos a la vanguardia de esos cambios. Redes sociales han venido a posicionarse. TikTok, Instagram, Facebook. La moda capilar, la estética. También nosotros nos vamos adecuando a esos cambios y queremos darte el mejor servicio que tú te lo mereces. Junto a Marcelo Ruiz y Nifas Rodríguez y todo el gran equipo, te estamos esperando. Porque cuidamos tu salud, paga tus facturas los siete días de la semana vía online. Ingresa a la página web www.cotel.bo. Haz clic en el menú Pagos en Línea. Regístrate creando tu usuario. Llena tus datos personales y podrás cancelar con tu tarjeta de débito o crédito o a través de un código QR Simple. Cotel, más cerca de ti. Esta empresa está regularizada y fiscalizada por la ATT. Regístrate creando tu tarjeta de débito o crédito o crédito o crédito. Cochabamba festeja con mega obras. Hoy Bolivia ingresa al tren metropolitano aquí en Cochabamba, hermanos, hermanos. Ha sido una alegría enorme volver a viajar en tren. Y creo que va a servir y va a ser de mucha ayuda para los cochabambinos y nos va a ayudar igual a progresar mucho más. Me he quedado la verdad muy sorprendida. Me ha dado paso a nuevos ingenieros y dar la oportunidad de que muchos de nosotros podamos ser partícipes de esto. Vamos a tener todas las comodidades como se merece el pueblo cochabambino. Dignidad en el transporte de los hermanos cochabambinos. Presidente hace que hay trenes, que hay género, 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 que hay género. Amiguita, tamás, es un gran abrazo en su aniversario. Muchísimas felicidades. Somos hasta que os ha hecho un 6 ya adelante. Mi tren, orgullo cochala. Seguimos informando en Noticiero DTV, edición meridiana Vamos a mostrarles a ustedes a continuación Dos mensajes que fueron publicados por Evo Vamos a mostrarles a ustedes a continuación